¡Hola, hola! Mi nombre es Jeca y super bienvenidos a esta familia. ¡Yay! Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy y en este vídeo, como lo vieron en el título del vídeo, vamos a estar hablando sobre estrías. Si no sabes qué son las estrías o no sabes por qué o qué son exactamente las estrías, porque todos sabemos qué son estrías, son unas marcas en la piel que salen, ya les voy a explicar por qué. Bueno, las estrías son como si fueran cicatrices en nuestra piel, que salen porque se rompe una parte muy superficial de nuestra piel. Las estrías, algunas son más profundas, otras son más leves que están en la capa y estas son más fáciles de disimular y hasta desaparecer. Uno de los últimos vídeos que subí increíblemente, lo que más me pidieron ustedes fue el vídeo de cómo o por qué no tengo estrías en mi pancita, a pesar de tener dos embarazos, a pesar de haber tenido dos bebés, dos embarazos completos y con panzona. Pero bueno, hoy les estaré dejando cuáles son mis trucos, les estaré compartiendo un poquito más sobre el tema de las estrías, que es un tema que muchísimos, o sea, es una cosa que literal me da a veces hasta pena de por qué vivimos en una sociedad así y es escuchar a muchas chicas que se sienten acomplejadas por sus estrías cuando es algo tan natural, es algo tan normal y simplemente a veces sentimos pena de estas cosas por cómo nos ven los demás. Lo primero y el primer stop que les voy a poner es no se sientan vergüenzas, no se sientan acomplejadas por nada de esto, por ningún aspecto físico y mucho menos algo natural, algo que es muy normal, o sea, algo que sucedió a lo mejor por haber tenido la gran bendición de tener un hijo, o sea, no te sientas avergonzada por esto. Y yo sí tengo estrías, yo tengo estrías en mis senos, tengo estrías en mis piernas, porque fueron áreas de que yo no me hidraté lo suficiente o porque simplemente mi genética hizo de que esta área de los pechos y de los glúteos sea más delicada que el área de mi pancita. Entonces, recuerden siempre esto, hay cosas que en las cuales no tenemos en nuestras manos. Siempre es bueno cuidar e hidratar nuestra piel y hacerlo sobre todo si estamos, si vemos que estamos aumentando de peso, tenemos la piel muy reseca, por favor hidraten, hidraten, hidraten mucho su piel, esto las va a ayudar muchísimo, más no significa de que no vayan a tener estrías, pero en mi caso, o sea, honestamente yo me quedé impresionada a pesar de haber tenido dos embarazos, que mi piel se ha estirado bastante en mi segundo embarazo, no haber tenido estrías. Y fue por esto, yo parecía una loquita ambulante empavesada de grasa, parecía un bolón de verde engrasentado por toda la calle. Pero sí, apesaba literalmente a las cremas que usaba porque me echaba muchísimo, pero funcionó. La verdad es que sí, la hidratación sobre hidratación que yo tenía, que yo creo que yo exageraba con el tema, me ayudó. Mi mamá en su embarazo, en su dos embarazos, hizo lo mismo, en su tiempo obviamente no tenía esta crema, utilizaba manteca de cacao, o manteca de coco, o simplemente aceite, porque mi mamá, o sea, nosotros somos cubanos, mi mamá, yo nací en pleno periodo especial, no había este tipo de cremas, no había nada, entonces tocaba echarse lo que hubiera. Pero sí mantenía hidratada su barrillita. Y esto lo dio también a no tener muchas estrías, mi mamá sí tiene un poco de estrías en la parte de abajo, pero bueno chicas, mi mamá hizo unas panzotas esas grandísimas, entonces obviamente estos son cosas que no estaban en nuestras manos, porque en mi embarazo mi mamá hizo muchísimo líquido amniótico, y como les digo, son cosas que no estaban en nuestras manos, pero hay que agradecer de haber tenido un bebé, de tener la gran bendición de esto, pensemos de que somos muy afortunados por esto, y simplemente son rayas de tigre. Una raya más en tigre, 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 tigre. Pues se los recomiendo muchísimo, hidraten, 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 hasta el cansancio de su piel, si están en proceso de que están subiendo de peso, o bueno, se van a hacer una operación o algo de aumento de gusto, también hidraten muchísimo meses antes, si están embarazadas a partir del primer mes que se enteraron que estén embarazadas, Corran a buscar la manteca, corran a buscar los aceites, las cremas, todo Y empiezan a ponerse dos veces al día por lo menos de grasita, de aceites Para proteger e hidratar su piel Número 2 es, ya si tienes estrías, como yo que tengo muchísimas estrías en mi pecho Trataré de dejar una foto por aquí que no se vea Y que YouTube no me vaya a hacer problema por ponérselas Y en mis piernas también tengo muchísimas estrías En la parte de los glúteos, esta parte de aquí al lado, sí, tengo estrías cantidad Y a mí nadie me va a decir que no me ponga bikini, mi amor Y tampoco te lo va a decir porque usted tenga estrías Así que usted se pone su bikini Y que hable a la que quiera hablar Yo me pongo mis bikini, a mí no me importa que la gente me diga Ay, mire, como tiene estrías en las piernas, no le da pena A mí no me importa, literal, a mí no me importa Tampoco tiene por qué importarte tener estrías A mí me han escrito muchísimas de ustedes Y me han dicho, Yeka, de verdad que sí Tengo unas estrías en las piernas y no me puedo poner bikini Quiero ir a la playa y me da pena Yo lo primero que le digo, ay, mi amor, qué pena de qué Vaya para su playa, disfrute su bikini Y ya, ya, ya No tengan pena, ustedes son hermosas, hermosos Así tal cual son Ay, esas cosas me, me hierven la sangre Porque yo sé que uno lo hace porque la gente de afuera Pero no puede vivir uno con la gente de afuera Porque jamás va a hacernos, esa gente de afuera No nos va a hacer felices, ni vamos a hacerlas felices nunca Así que usted no coja lucha con eso Ahora estoy poniéndolo serias de nuevo Y espero que entiendan de que no tienen que tener pena Y si yo me pongo mi bikini con mis perras estrellas en las piernas Usted también se lo puede poner, por qué no Vamos al truquito Al truquito de lo que venimos hoy Y es el Big Vaporub El Big Vaporub funciona como un pequeño ácido Para la parte subcutánea de la piel La parte más externa de la piel Y va a ayudar a aclarar estas Ya que la va como a volver a reactivar el colágeno Tienen que tener mucho cuidado Que no se los vaya a quemar estáboles No se los vaya a volver muy sensibles Pero sí aclara muchísimo las estrellas Sobre todo las que no son muy profundas A mí me ayudó un poquito a aclarar las del pecho Y las de la cadera En cambio me ayudó más la de la cadera O la de las piernas Que la del pecho ¿Por qué? Porque las que ya tengo en el pecho son muy profundas En serio son estrellas que parecen heridas Literal parecen heridas Y bueno pues Son cosas de la vida Entonces básicamente esto funciona También chicas Otra de las cosas que funcionan Son los tratamientos estéticos Con láser Con ácidos Ok Funcionan Son muy costosos Así que primero Intenta con esto A ver cómo te va Yo les hice dos videos Hablando sobre mis cirugías estéticas Muchos de ustedes a lo mejor ya lo vieron Y si no bueno pues vaya a verlo Les hablo sobre algunos de mis Los que fueron mis complejos Que son muy grandes Y me gustaría que lo viera Porque el tema de las estrías Yo sé que es un tema que ¿Quién no se imagina la cantidad de mensajes Que yo recibo diarios Sobre este tema? Y la verdad es que todos queremos combatirlas Pero tenemos que primero aceptarlas Tenemos que aceptarlas Y aprender a que sea algo Una cualidad normal entre nosotros Que no sea un defecto Entonces primero esto Y después lo segundo Que es lo que estamos hablando Lo otro también mis amores Que le pueden funcionar Son cremas que han sacado para esto Este tipo de cremas Son un poquito más fuertes Que el Big Pabos Roo Porque son como ácidos Como le digo Que activan el colágeno Que ayudan como a aclarar Esta parte de la piel Como le digo Las estrías son heridas Digamos son heridas No son heridas Pero digamos que son heridas Que se hicieron encima de nuestra piel A la piel estirarse tanto Y abrirse También pasan por problemas hormonales Muchas chicas pasamos por esto Las estrías pueden salir Hasta en el rostro O sea Es una cosa muy normal En nuestra piel Por eso es muy importante También tomar mucha agua Hidratarla Como le digo con aceites y cremas Comer saludable Si estás en un lugar Que es muy frío También proteger tu piel Todas estas cosas Son muy pero muy importantes Para que estas cosas No pasen Chicas yo no soy profesional En esto de la estética Yo no estudié Esta rama de la estética Pero simplemente les comparto Los trucos que yo conozco Lo que yo sé Y lo hago con muchísimo cariño Porque de alguna manera Siento que puedo ayudar A miles de ustedes A millones de ustedes Que ven este video Y de alguna manera Ojalá Y puedan entender Lo que les digo De primero aceptarnos Tal cual somos Para mi Mi objetivo principal Con este video Y se los digo De corazón Otro tip mis amores Que también ayuda bastante Para el área de las estrías La celulitis Y todo esto Es exfoliar nuestra piel No se han visto Esos cepillos Que se utilizan Para bañarse Son unos cepillos De celdas naturales Estos cepillos También activan muchísimo El colágeno Básicamente como que Remueve todas las células Muertas que están Encima de la piel Como que activa muchísimo Todo esto que la piel Necesita para regenerar Este tejido Y se aclare Esto lo pueden hacer Diariamente O dos a tres veces A la semana Con constancia Y utilizando el Bipaporrup E hidratando también Su piel Nunca olviden Agregar si pueden Algún tipo de serum De colágeno De vitamina E Hacer ese tipo De mascarillas Que ayudan A que esta piel Se remueva Se retiren Las células muertas Y nazca nuevos tejidos Que ayuden A disimularlo Muchas veces En estrías Que son muy claritas Que no son tan profundas Va a funcionar Perfectamente Recuerda que las estrías Que son más profundas Ya son un poquito Más difícil Pero como les digo Aceptémonos A cuáles somos chicas Esto es una cosa Que yo honestamente Tengo estrías Muchas se ven Otras no se ven tanto Pero las tengo igual Y he tratado De retirarlas De removerlas Nunca he ido A un cirujano Nunca he ido A un lugar de estética Para que me apliquen Láser Ni nada de esto Pero si les digo Esto O sea Honestamente no tengan Compleo Si se quieren Ponerse bikini En la playa Pónganselo Si se quieren ir Y enseñar Sus celulitis Sus estrías Lo que sea Enséñelo Yo tengo celulitis Tengo estrías En todo mi cuerpo Y la verdad No me importa Se lo debo Si honestamente El que me quiera criticar Pues que se ponga Un espuelo y mire Para el otro lado Así de sencillo Y decir Yo quiero que ustedes Sean iguales Yo quiero que ustedes Sean iguales Y exhiban lo que quieran exhibir Y no les importe la gente Ninguna vergüenza Si un familiar de ustedes Las critica O se hace gracioso Al criticarlas Pues díganle Que se vayan A ustedes saben dónde Así de simple Y bueno mis amores Esto fue todo No olvides Ni dudes Suscribirte a este canal Porque no te vas a arrepentir Ya que tenemos contenido Súper súper variado Y tenemos muchísimos videos Cada semana Así que no te vas a abrir Nunca Mis amores No olviden tampoco Darle like a este video Y seguirme en mis redes sociales Por allá Apóyame Me encanta tenerte por allá Y cualquier duda que tengas Cualquier truquito que necesites Tip que necesites Lo que sea Siempre soy disponible Así que no dudes Escribirme por Instagram O por Facebook Por allá Siempre trato de mantenerme Súper activa Y responder absolutamente Todos tus mensajes Y comentarios Así que Haz la prueba Y escríbeme Así les envío un beso Súper grande Y espero que tengas Un hermoso día Bye